Tu nuevo reloj SmartWatch X7 cuenta con sensor cardíaco y múltiples opciones para dar seguimiento a tus actividades diarias. En tu reloj tendrás el código QR para descargar la app FitPro o también lo podrás escanear desde el manual. Incluye correas de silicona suaves y ajustables a tu muñeca. Además, cuenta con su base de carga con conexión USB para conectar en cualquier cubo cargador, preferentemente de 5 volts 2 amperes para una recarga de batería óptima. Podrás obtener la aplicación FitPro de dos modos. Uno es buscándolo directamente desde Play Store y el otro, como se mencionó anteriormente, es escaneando con la cámara del celular el código QR que viene en tu reloj o en su manual físico. Una vez instalado FitPro en el celular, deberás aceptar todos los permisos solicitados por la app para un óptimo funcionamiento. Y ahora toca realizar la vinculación entre tu SmartWatch y tu celular, con el Bluetooth activado y seleccionando esta opción. La sincronización habrá sido exitosa cuando la hora marcada en el reloj y el celular sea en el mismo. Desde este momento, podrás hacer uso de las configuraciones que requieras. Incluso usar el rastreo de dispositivo, tanto del reloj así como del celular. Finalmente, en el apartado de notificación mensajes, podrás administrar las aplicaciones que requieras. De las cuales quieras recibir alertas en tu SmartWatch X7. Somos Viva la Electrónica, innovaciones y soluciones. Concentrábla de los usuarios para el celular. Plus, concientrábla de los usuarios para el necesario utilizar la combinación y soluciones.